¿Cómo les va, Adam? Inicia el programa de día martes. Hoy lo vamos a hacer entero, completito, como le gusta a mi amigo Ernesto Cantero, que está aquí. Vamos a hacer un programa completo de una hora, no como ayer, que tuvimos un corte por lo que fue la cadena nacional. Veíamos recién imágenes de todo lo que vamos a tener a lo largo de estos 56, 57 minutos. Y vamos a comenzar por lo que fue uno de los partidos más interesantes de la jornada. Estoy hablando del triunfo de Bélgica por 2 a 1 sobre Argelia, en un mundial que tuvo hoy empate de Corea, que le empató a los rusos por 1 a 1. Buen empate de Corea, me gustó mucho más que Rusia, pensaba haber otro equipo ruso. Y en definitiva Corea mereció ganar el partido con arbitraje de Néstor Pitana, que tuvo una buena actuación, no se complicó nunca. Por suerte no hubo corners para otros equipos, así que cero conflicto, decía Néstor Pitana, el árbitro argentino. Pero sí, vamos a repasar los partidos de hoy del mundial, que además tuvo empate en cero entre Brasil y México. Bueno, vamos a hablar de este equipo Argelique. Arrancó ganando el partido. Y uno pensaba que los belgas iban a ser rivales más duros. Pero a los 25 minutos llegaba el gol de Argelia. Y ahí lo empató. Había entrado hacía 4 o 5 minutos nada más. La verdad era... Para mí me resultó una rareza que haya sido suplente. Está bien, ¿no? Manchester United no tuvo un gran torneo, una gran temporada. Pero es una de las figuras del Manchester. Y lo termina dando vuelta a Bélgica sobre el final del partido para poner un triunfo. Con justicia por 2-1 ante un equipo que se tiró atrás, que se dedicó solamente a defender. Y en este Mundial da la sensación de que no se puede jugar a defender. Hay que jugar a atacar. Eso hizo hoy Brasil. Hizo México también eso. Y terminaron regalando un lindo cero a cero. Le faltó el gol, nada más. Le faltó el gol a Brasil y le faltó el gol a México. Que la pasó mal en por lo menos 25 minutos del segundo tiempo. Estaba desorientado Brasil a la hora de defender. Y no tuvo demasiada resolución tampoco a la hora de atacar con un Neymar un tanto apagado. Y si Neymar se apaga, Brasil no tiene fútbol, no tiene un delantero neto de área que le solucione o le simplifique las cuestiones. Un cabezazo de Thiago que atajó muy bien Ochoa, que fue la figura del partido y que le dio la posibilidad a México de pelear por el primer puesto en el grupo. Algo que no se asusta. La verdad, yo quería que haga un gol a Brasil, que se termine la historia, que gane un a cero y chau, después que hagan lo que quieran los brasileños. Pero si lo vemos en la final, mucho mejor. Lo cierto es que hoy Brasil está con la misma cantidad de puntos que México. México tiene los 2-4, que Croacia y Camerún todavía no han sumado, pero que juegan mañana. Y que la diferencia de gol de Brasil es más 2 y la de México es más 1. Con lo cual, en la última fecha, cuando Brasil se enfrenta a Camerún y México se enfrenta a Croacia, habrá que ver cómo reparten goles allí. Seguimos hablando del Mundial, pero en este caso, para escuchar y ver al técnico que nos sacó campeón del mundo en América, en México, estoy hablando de Carlos Salvador Bilardo. La gente tiene que opinar, pero tiene que opinar cuando lo vio, si no, no puede saber si mejor juega con 3, mejor juega con 5, o mejor juega con un punta, o con... Eso cambia después, cambia de acuerdo a los resultados. ¿Y en tu visión coincidís con lo que hizo Alejandro? Yo creo que está bien. Vos pensás de una forma, se te está dando de otra, te lo cambias. El cambio del segundo tiempo fue a tiempo. Sí, sí está bien. Ahora... Fue mejor, porque yo creo que después hay las cosas a mejorar. Escuchaba decir que después lo que interpretan son los jugadores. Lógico. Y no tienen que decir, viste, vos tenés que decir, esto es, después los jugadores tienen que estar de acuerdo siempre. No es jugador, es todo el cuerpo técnico, los jugadores, todos tienen que estar de acuerdo con lo que van a hacer, ¿no? Eso no. Se cambia. Hay equipos o selecciones que han cambiado 3, 4 jugadores de un partido al otro. Por ejemplo, Messi decía en conferencia que se sentía más cómodo o que se sintió más cómodo cuando entró Gago porque se asocian mejor. También hay jugadores que se sienten cómodos con algunos, otros que no. Eso depende de las condiciones de cada uno, cómo están, cómo son. Viste que hay equipos y esta es la dupla y se juegan. Entonces, cada uno puede sentirse cómodo con el compañero que tenga. El problema es el problema del equipo, cómo formas el equipo. ¿El técnico lo habla con el jugador? ¿Vos ibas a hablarlo con tus jugadores? Sí, se habla. Sí, se habla y se dice. Se habla, viste, a solas, después se habla entre 5, después entre 10, después se hace una charla con todos. ¿Se escucha? Al menos vos escuchabas y alguno te decía, mira, Carlos, a lo mejor podríamos cambiar esto o te parece tal cosa. Y vos le decís, sí o no. Vos le decís, sí o no, si cambiás, no cambiás, viste, por qué. Hay que escuchar. Por ejemplo, yo estábamos conversando el otro día de un cambio con Inglaterra, que faltaba poquito, ganábamos, que salió Rey, medio campista inglés y entró Barnes. Los jugadores, ya Carlos, vamos, Carlos, sáquelo, sáquelo, porque ponga un lateral, ¿no? Para marcar a Barnes. Y yo no lo hice, te acordás que vinieron los dobles por él. Y yo no lo hice, pero los jugadores se dan cuenta. Bueno, la palabra de Carlos Salvador Bilardo, que algo de experiencia tiene en cuanto a los mundiales. Hoy Isabel aprobó con un 4-3-3 y será ese el dibujo que pondrá ante el duro, Irán. que todavía no ha aprendido a hacer tres pases seguidos, pero que pega como la hostia, pega más o menos. Como el whisky que le gusta tomar a mi amigo Julián Bucolini que está aquí al lado. Rodrigo Palacios también trabajó con normalidad en el día de hoy. Será tenido en cuenta al menos por el técnico nacional. A él vamos a ver y escuchar. Nosotros estamos muy cómodos con el cuerpo técnico. Pienso que el otro día, bueno, se cambió la táctica porque era una manera que veía el técnico que podíamos mejorar y nada, quedó ahí en el vestuario, dio su fruto porque el equipo en el segundo tiempo mejoró bastante y nada, la relación sigue siendo excelente. Alejandro no lo habló con nosotros, pero bueno, creo que si él piensa así que se equivocó, buenísimo. Quiere decir que tiene autocrítica y que puede cambiar en cualquier momento el sistema. Nosotros, como te dije antes, lo apoyamos, son decisiones que toma él y cualquier entrenador se puede equivocar y bueno, después arreglar las cosas. Sabemos que de antemano es un partido difícil, se ha demostrado en el Mundial que ninguno ha ganado con facilidad. Sabemos nosotros que tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que entrenamos durante todos estos días y tener paciencia que en cualquier momento sabemos que el equipo puede se equilibrar y marcar la diferencia. Se puede dar esa posibilidad de poder ganar y clasificar y estaría bueno, estaría bueno porque tendría que ser el tercer partido para jugarlo más tranquilo y probar por ahí otras cosas, pero bueno, todavía no se ha jugado, nosotros tenemos que pensar en el partido de Irán que seguramente va a ser difícil, tratar de mejorar, de corregir las cosas que por ahí no se hicieron bien en el primero y obviamente ganar para tener esa tranquilidad de estar cerca de pasar la ronda. Las chances por ahí de entrar en los once que juegan las tengo por ahí claras, sé que los titulares son Agüero y Guaini y Messi, yo tengo que estar preparado como dije antes por si en algún momento el técnico me necesita para cambiar a alguna forma táctica y nada, y dar el máximo por el equipo, no sé el porcentaje bien en número, pero bueno, siempre que me ha tocado jugar no juego de la misma manera que juego en el club, pero estoy contento de la parte que me toca acá, yo trato de darle otra cosa a la selección, siempre Alejandro me pide que cuando entro le dé una mano al mediocampo, que pueda ayudar ahí a lo del mediocampo a recuperar la pelota y bueno, obviamente después cuando tenemos la pelota tratar de ser un delantero más, llegar al área y tratar de hacer goles. Ahí estaba Rodrigo Palacios, mañana vamos a jugar España contra Chile, mañana se queda afuera España, ya le digo a usted, ¿cómo le va Buccolini? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, en un ratito vamos a hablar de unión, pero ya le digo que mañana se queda afuera España en el Mundial. Está dando un batacazo, ¿no? Para mí... ¿Usted cree que España le gana a Chile? Sí. Para mí España es... Mañana Chile le gana a España y se queda afuera del Mundial. Bueno. A menos que... Ya me peguen. No, que los chilenos salgan a aguantar el partido, a no querer jugarlo y a buscar el empate y ahí sí se comen dos o tres por vago. Sí, se comieron una paliza también hoy en la playa los chilenos. Bueno, a nadie los quiere los chilenos, eso ya se sabe. Sí, siempre dando la nota a nosotros. Y bueno, cosas que pasan con los argentinos que están allá, con los chilenos que están allá, se juntan en un país y en vez de festejar y pasar un Mundial como la gente... Le dieron más. José, no fui yo. Así que como nosotros no fuimos al Mundial estamos acá un poco más relajados. Vamos a hablar de Colón y de estudiantes. En un ratito después de imágenes de Colón vamos a mostrar la placa porque hoy lo más importante tiene que ver con las dos zonas que han quedado conformadas para jugar esta próxima vez nacional. Pero decía, primero nos metemos con Colón. Y esta novela de Estudiantes de la Plata y el tema Franchino y demás. Bueno, siguen negociando con los estudiantes por el pase de Graciani y lo cierto es que ni Luna ni Carrasco vendrían a Santa Fe. Habrá que ver cómo se arregla este tema. Hoy se acercaron con a Franchino, jugador que tuvo un buen pasar por San Martín de San Juan y que es del gusto de Osela. Osela lo pidió y habrá que ver si a Franchino cierra su incorporación en los próximos días. También sigue lo de Telechea y lo de Garnier que en cualquier momento cierran de un día para el otro. Como dijimos ayer, antes de ayer y la semana pasada durante todos los días. Además, se sigue negociando por Jacobo Mancilla. Se sigue esperando la respuesta del mediocampista por izquierda que tiene ofertas de tres clubes de primera división pero que le interesa seguir en Colón. Lo mismo con Germán Montoya quien podría llegar a continuar en el barrio Centenario. En el club del barrio Centenario. Y fue ofrecido Luis Peralta. Hay un jugador de gimnasia Grima de la Plata. Luis Arturo Peralta Ariño de 22 años, colombiano. Va a cumplir 22 años. Decía, colombiano que mide un 84 y que jugó muy poco realmente en gimnasia Grima de la Plata. Y habrá que ver si es del interés del entrenador que contará además con Facundo Callejo para esta temporada. Se ha hablado mucho de Facundo Callejo de la posibilidad de que si se lo tienen en cuenta o no. Lo cierto es que sí. Va a llegar a Santa Fe y va a ser tenido en cuenta por el entrenador. Después habrá que ver si él quiere jugar en Santa Fe o si prefiere seguir en gimnasia de Gugui. Algo que va a intentar al menos Mario Siacua que se quedó sin profe. Marcelo Avaro está aquí en Santa Fe y va a continuar por cuestiones personales trabajando en nuestra ciudad. y no va a seguir decía en Gugui donde sí lo hará Mario Siacua el entrenador de estudiantes de la Plata. De estudiantes digo el entrenador de gimnasia Grima de la Plata. La tengo con estudiantes de la Plata. Bueno en un ratito en el próximo bloque le vamos a mostrar las dos zonas como queda integrada la zona A y la zona B de la B nacional. Nos vamos a ir a la pausa ahora.